Gracias. 1. Jesteśmy zakopane. Jak widać tutaj jeszcze kwitną bazie, a jest styczeń. 2. . 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 ¡Gracias! ¡Gracias!